¡Buenos pueblos a la sal! ¡María! 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 ¡María está temblando! ¿Qué estás haciendo acá? En ese barco hicimos el amor por primera vez. Fue la noche más maravillosa de toda mi vida. ¿Por qué no pudimos ser felices? ¿Por qué Dios me castigó con tanto dolor? ¡María! ¡María! Está volando de fiebre, María. Tenemos que ir a otro lado. ¡María! ¡María! ¿Cómo estás? ¡Gonzalo! ¿Cómo me gustaría morirme ahora? ¿Qué? En tus brazos. Mirando tus ojos. Mirando tus ojos. Sintiéndote tan cerca. Elino alimento es muy caliente. ¡Cool! Elino alimento. alanco de esta ansiedad, orada Que en mi corazón clavó su puñal Te dejó partir, te dejó volar Ahora sí me puedo morir tranquila La larga traición que pago este sol Me dejó sin luz No puedo ver tu fuerza imbecil María, mi amor, no, no María Todavía estás acá Claro que estoy acá Tenía miedo Tenía miedo de abrir los ojos y darme cuenta que todavía ha sido un sueño María Vení, por favor Tenía mucha fiebre ¿Por qué te voy a dar la pita de mi vida? ¿Por qué viniste justo acá? ¿Eh? Este es un lugar muy especial para mí Porque acá te conocí Acá me enamoré de vos Y en ese barco concebimos a nuestro hijo Leticia está en la fiesta Sí 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 María No, no, no Estás muy afibrada, ¿sabes? Y va a ser mejor que le pida a Nacho que te lleve al hospital No Sí No, por favor, no quiero volver allá Es que ahí te van a curar, ¿sabes? Ahí van a hacer todo lo posible para que te pongas bien En ningún lugar voy a estar mejor que en tus brazos No me dejes No me dejes, Gonzalo Por favor, no me dejes Mi amor María Está bien Yo voy a buscar el auto y voy a venir a buscarte Y te voy a llevar yo Pero prometeme que te vas a quedar acá ¿Sí? No me iría de ningún lugar Sé que vos vas a volver a buscar Bueno En su vida Gonzalo ¿Qué? No hace falta que te arriesgues a que te vea Leticia Pedile a Nacho que me lleve Pero por favor Prométeme que no le vas a decir a ella que estuve acá No te preocupes De Leticia me ocupo yo No te muevas de acá No, mi amor Dame otro beso antes de irte Mi corazón Escapemos del infierno de este mundo Para vivir el sentimiento más profundo Luna salvaje Sobre el paisaje Sos el retrato de este viaje sin final Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esta historia de amor Luna salvaje Dame la llave María, María, María María ¿Cómo se te ocurrió escaparte del hospital? Te va a hacer mal Valió la pena Gracias a eso pude encontrarme con Gonzalo Tiene mucha fiebre, María Leticia no se enteró que vine, ¿no? No, no No sabe nada No Sería terrible que se entere Ella tiene el poder para destruirme frente a Gonzalo ¿De qué podés hablar? ¿Eh? Dale Hacele por mí Vamos al hospital, dale Dale, vamos Arriba ¿Tienes fiebre? No, ya casi no tiene ¿Qué te dije? La verdad que no entiendo Con la locura que hiciste al irte de acá Y estás mejor No hay nada que entender Estoy absolutamente bien, eso es todo Ay, mujeres, mujeres, mujeres Es hora de retirarse, ¿eh? Sí Un segundito nada más ¿Y Diego? Ah, Julio fue hasta la casa de Janina A avisarle que ya había vuelto acá al hospital Gracias Nada Bueno, anda Ah Te arruiné la fiesta de casamiento de Ana ¿Me perdonás? Fue un gusto Chao Chao ¿Cómo está? Sí, ya está fuera de peligro Le dieron unos sedantes para que durmiera ¿Qué va a hacer? Tengo un poquito de hambre ¿Sería mucha molestia? No, al contrario Es un buen signo, ¿eh? Voy a ver qué hay en la cocina Mi bebé Quiero que me devuelvan a mi bebé Él está vivo Yo sé que alguien lo tiene Bueno Bueno, bueno Trata de descansar Ay, déjenme morir, por favor Quiero que me dejen morir ¿Dónde estoy? Estás en un hospital Yo soy María Te dieron unos sedantes, ¿sabes? Tuviste una pesadilla No Mi pesadilla la tengo despierta Me sacaron a mi bebé de mi lado Me dijeron que había muerto Pero él está vivo Yo sé que está vivo No lo sé ¿Tu marido ¿Dónde está? No No tengo marido Estoy sola Estás muy angustiada ¿Por qué no tratás de descansar? Te va a ser bien Mañana Si querés hablamos más tranquilas ¿Y Cecilia? ¿Buen día? Buen día Qué buen semblante Muy bien ¿Y cómo anda la paciente Que se fugó sin el alta? La verdad Me siento muy bien No veo la hora de irme Eso lo vamos a ver después ¿Cecilia? Se fue de alta ¿Sin despedirse? Te dejó saludos Pero como dormías tan plácidamente No quiso despertarte Bueno, está todo perfecto No tenés fiebre Los signos están estabilizados Perfecto ¿Entonces ya me puedo ir? Ah, un momentito Después que te saquemos los puntos Bueno Que sea lo antes posible, por favor ¿Tan mal te tratamos acá? Bueno, no te preocupes Te voy a dejar firmada el alta Gracias Hasta luego Enseguida te traen el desayuno Espere Sí ¿Es verdad que Cecilia ya estaba bien? Sí Digamos que de la sobredosis de pastillas que tomó salió Pero anímicamente la vi mal Estoy segura que es el tipo de personas que puede volver a intentarlo ¿Y cómo la dejaron salir? Y bueno, en estos casos Lo único que podemos hacer es recomendarle una derivación al departamento de psiquiatría Pero no podemos hacer nada para obligarla ¡Ay, Dieguito! Te extrañé mucho No, yo te extrañé No Yo te extrañé más No, un momentito Un momentito Yo estuve con los dos Y es un insoportable empate de extrañarse ¿Sabes algo de Gonzalo? Eh, no, 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 no hablamos No Debe estar por llegar María, no te ilusiones Yo no creo que Gonzalo venga a buscarte hoy, ¿sabes? Yo sé que va a venir Pasa que hoy es domingo Y se le va a hacer muy difícil dependerse de Leticia Lo conozco, Nacho Está bien, pero yo creo que No es conveniente empezar a despertar sospechas desde ahora, ¿no? Dieguito ¿Nos dejas un ratito solos? ¿Por qué? Nacho ya me contó que Gonzalo y vos están viendo escondidas Algo es algo, ¿no? Tal vez que... No se metan conversaciones de grandes, mocoso Uf, ¿y para qué me contaste? Nacho tiene razón Yo voy a esperarlo Bueno Ya estoy preparado No veo la hora de irme de acá ¿Y a dónde vamos a ir? No te preocupes Yo tengo un poco de plata y... Vamos a ir a una pensión cerca de la guardería Gonzalo nos va a llevar ¿Qué, Gonzalo te dio la plata? No No, es plata que... Yo guardo para estas eventualidades ¿Qué onda? Si no tenías un mango, María ¿De dónde sacaste la plata, María? A mí no me podés mentir Me la trajo Juan ¿Pero cómo le vas a aceptar plata a esa basura? Es plata, Diego Pero te está comprando, María No me disputas María No esperes a Gonzalo Él no va a venir No puede ser No te pongas triste, María Capaz que no pudo venir Si él te quiere, vas a ver que va a ir a la pensión Porque Nacho le va a dar la dirección, ¿no? Sí, claro Bueno ¿Vamos? Vamos Sí Quiero pasar por admisión antes para pedir la dirección de Cecilia La chica que estaba internada acá ¿Le gusta? Bueno, no es un lujo, ¿no? Pero es limpito Y además el precio está muy acomodado ¿No? Está bien para nosotros, gracias Bueno, Nachito Gracias por traerme Y perdóname La verdad que ayer te arruiné la fiesta Y hoy te corté el domingo Dejate de macano, María Bueno, me voy Chao, hasta luego Chao ¿Es su novio o qué? Ok, señora Bueno, digo porque Acá No se permiten visitas de hombres No sé si me entiende Es un amigo Ahora, si nos permite Vamos a instalarnos Y después pasó a pagarle Y a dejarles mis datos Además, quiero decirle Que también estoy haciendo una excepción Porque chicos Tampoco se permiten ¿Chico? Mira que ya me está saliendo el bigote, ¿eh? No soy ningún chico para que sepa Diego ¿Por qué no vas acomodando la ropa de los bolsos? Yo voy a ver si encuentro la casa de esta chica Cecilia ¿Por qué estás tan interesada en ella? No preguntes Son cosas de grandes Dale, acomoda las cosas Sí, sí, claro Siempre lo mismo Para acomodar la ropa no soy chico, ¿no? Sí, sí La dirección es correcta Cecilia vive en esta casa Pero no está ahora, ¿eh? Yo la vi irse reciencito O la vi irse para allá Bueno Muy amable, muchas gracias ¿De qué? Bien Más información Mc epic Tono Maión Ok Acaba Tono Tono Gustavo Tono 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 Más información Tono ¿V ¡Cecilia! ¡Cecilia, no! ¡No! ¡¿Por qué no te das cuenta que me quiero matar?! ¡No te das cuenta que me quiero morir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, mi vida no tiene sentido sin mi bebé! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya pasó, ya pasó, ya pasó! ¡No, no, no! ¿Estás mejor? ¿Más tranquila? Gracias. No me agradezcas. En realidad no solo lo hice por vos, también lo hice por mí. Quisiera estar sola. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos un rato? ¿Por qué no te dejas ayudar, Cecilia? No. Es que nadie me puede ayudar. Nadie me va a devolver a mi hijo ni al hombre que yo amaba. ¿Vos crees que tirándote abajo del tren vas a compensar esas pérdidas? ¿Y a quién le importa si yo estoy viva o estoy muerta? ¿A quién? ¿A tu bebé? A mi bebé se lo llevaron. Él nunca va a saber que su mamá existe. Eso no se sabe. Es tu obligación estar bien. Para él. Yo nunca lo voy a volver a ver. Si no te lo propones, claro que no. Pero si vos estás segura que tu bebé está vivo, tenés que vivir para buscarlo. Para encontrarlo. Eso es imposible. No me acuerdo de nada. No lo vi casi. Ni siquiera me acuerdo de su carita. Fue todo muy, muy rápido. ¿Cómo...? ¿Cómo fue? Está bien. Te entiendo sé que recordar eso es muy doloroso. Perdóname, ya vamos a tener tiempo para hablar. Pasa. Pasa. Permiso. Ella es Cecilia. Él es Diego, mi hermano. Hola. ¿Por qué no vas un ratito al patio? Sí. Gracias. Séntate. ¿Estás bien? Sí. Pero no me engaño. La sombra de mi hijo me persigue todo el tiempo. Te entiendo. Yo también perdí un hijo. Es un dolor que no se termina de ir nunca del alma. Es que a una muerte uno se puede resignar. Pero al robo de un hijo no. No te puedes resignar a eso. Y él está vivo. Yo sé que está vivo en algún lugar. Criado por otra gente. Es horrible pensar en eso. ¿Sabes? A mi bebé yo lo tuve en casa. Cuando llegó la ambulancia yo ya estaba en trabajo de parto. Ni siquiera lo pude tener en brazos. Me dijeron que... Que tuvo un problema en el corazón y se lo llevaron. Y después... Me dijeron que estaba muerto. No... ¿No pudiste verlo después? No. Lo atararon enseguida. Yo... Estaba tan angustiada que... Que firmé todo, autoricé todo sin pensar siquiera. Yo tampoco pude verlo. Después todo se vino abajo. El papá de mi bebé me dejó. Yo empecé a tener unos sueños... Horribles. Hasta que Sasha me los confirmó. ¿Quién es Sasha? Una vidente. Ella me dijo que estaba vivo. Ella me aseguró que lo sacaron del país. Te juro que creí que me iba a volver loca. Muchas veces me quise matar, pero... Nunca, nunca tan segura como hoy. A Cecilia. Yo... Busqué ayuda. Pero nadie me ayudó. También aprendí computación para entrar en internet. Hay algunas asociaciones que buscan a chicos robados o perdidos. ¿Sabías? ¿Pudiste averiguar algo? No, no conseguí nada. Cada... Cada tanto cuando... Cuando estoy deprimida... Chateo con gente que... Que me ayuda a salir del pozo. Pero te juro que ya no doy más. Pero... Por ahora la vida tiene que continuar, ¿no? Bueno... Me voy a trabajar. Por lo menos eso... Me ayuda a distraerme un poco. ¿De qué trabajas? Atiendo un kiosco cerca de la estación. Te prometo que voy a ir a visitarte. Yo no puedo devolverte a tu hijo. Pero puedo hacerte compañía. Y vos a mí. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Me haces acordar mucho a una mujer... Que le pasó lo mismo. Y ella estuvo un tiempo tratando de ayudarme. Hasta que me enteré que murió. Te llamaba Julieta. ¿Julieta? Julieta Ordoñez. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Julieta Ordoñez. ¿Por qué? ¿La conocías? Julieta Ordoñez. ¡No! ¡Maria! ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Tuve una pesadilla. Me diste un susto. Tengo que salir. ¿Entonces puedo ver a Janina? Sí. Pero vuelve temprano, ¿eh? Chao. Espérame. Dame cinco minutos y salimos juntos. ¿Eh? Cecilia. ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Mejor. Vine porque sentí un poco de curiosidad sobre esa mujer que me hablaste. No me acuerdo el nombre. La vidente. ¡Ah! ¡Saya! Sí. Es una mujer muy especial. ¿Vos crees en esas cosas? La verdad que no. Pero no perdería nada con verla. ¿Vive lejos? No, no, no. Vive aquí a la vuelta. Pero si me esperas cinco minutos nada más, ya viene el chico al otro turno y te acompaño yo. ¿Querés? ¡Claro! Saya, ella es María. María, te presento a Saya. Encantada. Muy bien. Bienvenidas y tomen asiento. Eh... Bueno, María tuvo un problemita parecido al mío. Eh... En realidad yo no... Por favor, primero relájese. La veo muy cargada y muy ansiosa. A pesar de su corta edad, ha sufrido mucho. Pero tiene un hijo hermoso. Mi bebé murió al nacer. No puede ser. Yo veo un hijo y vivo muy claramente. Y no está lejos de aquí. ¿Por qué dice usted que está muerto? Discúlpeme, pero... La verdad es que yo estas cosas mucho no las entiendo y... No me gustan. María... Estoy segura que su hijo está vivo. Eso es imposible. ¿Qué están haciendo acá? Nada. Diego, me imagino que no habrás estado jugando a la pelota acá adentro. Se va a enterar la dueña y se va a quejar. Está bien que se queje. Igual se va a quejar el doble cuando sepa que... que tenés visitas. ¿Visitas? Gonzalo. ¿Viniste? ¿Vos le mandaste a Leticia? ¿Eh? ¿Vos le mandaste a Leticia? ¿Eh? ¿Esto es un horror? Por favor. ¿Cómo podés pensar que yo soy capaz de semejante bajeza? Entiendo que no recuerdes. Que no sepas... cuánto me amabas. Ni hasta dónde confiabas en mí. Pero... que creas que yo pude haber hecho algo tan bajo... no lo voy a poder soportar. Yo no quiero hacerle mal a Leticia. Ni a nadie. ni a nadie. Yo solo quiero estar con vos. Sentir que me amás. Poder acariciarte. Decirte cosas lindas. Amarte. Si vos ves en mí a alguien... tan bajo como para hacer una cosa así... si aunque sea te queda la sombra de una duda... yo te pido que me lo digas. Y no me vas a volver a ver. Perdóname. Por favor, perdóname. María, por favor, perdóname, perdóname. No sé cómo se me pudo haber cruzado por la cabeza. Es imposible. Perdóname, perdóname. Perdóname. Ay, mi amor. Cuando me tengo nemenclada en mi cuerpo... siento que el mundo detuvo su andar... que voy a la deriva... que en tus brazos me puedo abandonar... me pierdo en tu boca... Cuando estoy con vos... cuando estoy con vos... siento que... que mi corazón... estalla de felicidad, ¿sabes? El mío estalla de amor. Soy Marta. Pase. Permiso. Eh... Escúchame. ¿Le podría decir al chico, por favor, que vaya a jugar a otro lado con la pelota? Porque con la amiguita me acaban de romper la maceta con los malvones. Eh... Tranquila, yo le digo. Tranquila, ah, tranquila. Claro, qué fácil que es decir tranquila, ¿no? La que se quedó sin maceta y sin malvones fui yo, señora. Mire... Eh, disculpame. Compre una nueva, ¿eh? ¿Ok? María. Eh... Me voy, pero... más tarde vengo, así seguimos hablando, ¿eh? Claro. Cuídate. ¿Usted se acuerda de lo que hablamos, no? En esta casa no se admiten novios, ni chicos, ni perros. ¿No me va a decir tan bien que tiene un perro? ¿Quién es? Visitas otra vez. Gracias. Disculpe que haya venido así sin avisarle, pero... Bueno, me quedé bastante ansiosa después que usted se fue de casa. Difícilmente me equivoco en mis predicciones y... Bueno, yo este trabajo no lo hago para desplumar a la gente. Tengo... poderes de Dios para ayudar. Y eso es lo que quiero hacer. No entiendo bien qué es lo que me quiere decir. Bueno, yo necesito que usted me acompañe a un lugar. Por favor. ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque es un lugar... que solamente conoce usted. Bueno, ya le indiqué dónde está la tumba de mi hijo. Disculpe, pero preferiría no ir. Está bien. Pronto, muy pronto, se va a enterar de algo... que va a cambiar su vida para siempre. ¿Qué quiere decir? Yo nada. Es la verdad que está en su pasado la que habla por mí. Espéreme aquí. ¿Qué pasa? En esa tumba no está enterrado su hijo. El ataúd está vacío. Nunca hubo un cuerpo en esa tumba. Su hijo no está ahí.